Ha superado el coronavirus. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha dado negativo en un nuevo examen para detectar la COVID-19, una enfermedad que le fue diagnosticada el pasado 7 de julio y que le mantuvo recluido en su residencia oficial hasta este sábado. Bolsonaro ha logrado superar así el contagio de un patógeno que llegó a calificar de gripecita y que subestimó en numerosas ocasiones pese al amplio número de infectados en su país. Brasil es la segunda nación más afectada por la pandemia en todo el mundo. Acumula más de 85.000 muertos y supera los 2,3 millones de contagios. El líder de la ultraderecha no ha aclarado cuándo planea retomar su agenda oficial, aunque es casi seguro que lo haga a partir del próximo lunes. Hasta entonces tiene previsto pasar el resto del fin de semana de reposo en su residencia oficial.